Clara, os voy a enseñar dónde le gusta a Clara que la rasquen. No sé si a todas las temeritas porque yo solo vivo con ella, pero he descubierto que tiene aquí un punto que le encanta. Mira, también le pasa esto a las ovejas. Les gusta mucho que la rasquen así. Ven aquí, facilítame un poco las cosas. Acerca la cabezota, ven. Ven, Clara, que te rasco. Veréis cómo le cambia la expresión de su rostro. Sonríe. Mira sus ojitos cómo los cierran, porque la gusta. Igual que nos gusta a nosotros cuando nos acaricia, pues a ella también. Y ahora tengo el sillón y no me deja que lo veáis bien. Ven, ven que te acaricie, mi amor. ¿Quieres que te acaricie? Ven, ven aquí, que lo vamos a hacer mejor. Ven, ven, para que lo vea la gente como eres, que te encanta relacionarte con los demás. Ven, que te hagan cosquillitas, como nos gustan a todos, ¿a que sí? Ven aquí, que te vean ellas. Eso que habéis oído son las palomas volar. Aquí huelan libres. No hay jaula ni nada de eso. ¿Ya no quieres? A ver cómo ponen la cabecita. A ver cómo ponen la cabecita. Ay, qué gustito. Ay, qué gustito. Que me gusta mi niña. Mira. Hoy lo hemos aprendido, ¿verdad? Cuando tenemos tiempo, lo dedicamos un poquito a conocernos más. ¿A que sí? Me voy a venir aquí, a ver si ella quiere más. ¿Quieres más? ¿Clara? Ven. ¿Quieres más? Yo sí quiero más, pero no sé si ella quiere. Ven. ¿Quieres más? ¿Clara? Bueno, creo que hoy ha tenido bastante. Lo quería dar lo más. Ah, ellas toman sus decisiones un poquito más despacio que nosotros los humanos. No, con el cuerno hay que enseñarla que no. Yo lo que quiero es rascarla. Así. La voy a colocar así boca abajo. Para que ella entienda que yo lo que quiero es jugar con ella de otra manera. No con el cuerno. Claro, así. Así quiero yo. Estoy debajo de ella. Para indicarla, es que este es mi juego. Las vacas son animales bastante prudentes y bastante medosas. Una sombra, un movimiento brusco, cualquier cosita las puede asustar. Y más viniendo de donde vienen todas ellas, de centro de explotación. ¿Veis cómo cierra los ojitos de placer? 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 Así. Muy bien. Bueno. Venga, muy bien. Si yo también te quiero. Así. Muy bien. Esta es su nariz y su cabeza encima de mí. 400 kilos. Nada más y nada menos. Muy bien. Ella es clara. Bueno. Muy bien. Gracias.